Te dije que te quiero, también te dije que te amo Y que yo caí en la vida, nadie te iba a tener igual Me estuve recordando, cuando fue el primer beso Aún no siento en los labios, y que nadie volará Hay noches que en mis sueños, te beso y siento tan real Como en aquellos tiempos, y que nunca volverán Que tristes son mis noches, porque perdí mis sueños Que tristes son mis días, porque me faltas Cuanto te amo, y se que nunca lo comprenderás Cuanto te extraño, aunque todo esto pa' ti No van a más Si las cosas, no piensan siempre diferentes Y estaremos juntos y siempre juntos Y estuve recordando, cuando fue el primer beso Aún no siento en los labios, y que nadie volará Hay noches que en mis sueños, te beso y siento tan real Como en aquellos tiempos, y que nunca volverán Cuanto te extraño, aunque todo esto pa' ti Y no, 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 no vaga más Aún no puedo olvidarte, y no, quisiera verte Porque una mierda tuya, me puede, me puede hacer cambiar ¡Gracias!